Dulce de leche Una sonrisa de dulce de leche yo traigo para vos Quiero que sea tu vida más linda, llena de fe y amor Mil fantasías de dulce de leche aquí vas a encontrar Todos soñando y cantando, jugar y jugar Por eso canto y canto con el corazón Hola, buenas tardes Buenas tardes, chicas Bien fuerte, vamos, buenas tardes Bienvenidos aquí a Dulce de leche ¿Cómo están chicos de todo el país? De 0 a 99 años Los requiero una bicicleta por día Recuerden, la sorpresa, Matías Repiola, Pataito, el mago Walter Todo para todos ustedes chicos Todo el amor de nuestro corazón Para todo el país por ATC aquí en Dulce de leche Y empezamos con la efemérides Vamos a ver la efemérides de hoy Un día 2 de mayo como el de hoy Pero del año 1519 Moría uno de los hombres más inteligentes que ha dado la humanidad Leonardo da Vinci Fue escultor, pintor, arquitecto, músico, ingeniero, inventor Se le atribuyó a él haber inventado el avión También fue científico pues descubrió la función de las plantas Y sobre todo la clorofila en ellas Leonardo da Vinci trabajó en la famosa Catedral de Milán Tal vez su obra cumbre es el cérebre cuadro de La Gioconda Que casi después de 450 años de haber sido pintado Sigue maravillando al mundo La Gioconda Lo deben conocer ustedes chicos Que hermosa obra Quiero mostrarles Una foto saludo Miren que linda Muchos saludos para la tía Mónica que está en Misiones De parte de sus sobrinas Florencia y Carla de Lanús Esperamos verte pronto tía Y cariños para vos Cristina Te amamos Yo también los re amo ¡Qué linda! ¡Qué linda foto! Besote Y saludos para Ezequiel y Marité de la provincia de Salta De parte de Brenda ¡Re! ¡Un besito! Y ahora vamos al fuego de los barriletes El fuego de los barriletes Y desarmé Esto Gracias mi vida mi secretario Ya me pasó dos veces ¿Para qué? Vamos chicos Vamos Vamos a jugar Está la música Pónganse ahí La chichi ya está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para abajo! ¡Abajo! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Muy bien! La cola más larga es la que gana ¡Vamos! Por el camino Todas en fila Todas en fila Cargando hojas y migas de pan Si una se canta Todas ayudan Y mientras llegan Otras se van Las soniditas y día tras día En armonía van a trabajar Nos entretienen por el camino Trabajando juntas, unidas y en paz Trabajan de día Trabajan de noche Llevando el ritmo Sin descansar No piden nada Todo lo buscan Por eso tienen Cada día más Trabajan de día Trabajan de noche Llevando el ritmo Sin descansar No piden nada Todo lo buscan Por eso tienen ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡No sabías hacer! ¡Nunca hiciste un barrilete, mi vida! ¡Nunca! ¿De dónde sos? De la capital Ay, te tenemos que llevar al campo No, ¿de dónde? ¿De dónde? De Bernal De Bernal No, tenés que aprender a hacer un... No van a trabajar No se entreguen Sí, sin duda Ganadora la señorita Pero vos también ganaste Así después, saludos Sí, mi amor Manda todos los saludos que quieras Primero decime cómo te llamás Victoria Victoria, ¿cuántos años tenés? Once Bueno, ahora manda todos los saludos Para mi mamá Para mi papá Y para todos los que me conocen ¿De dónde sos? De la noche Chao, mi amor Tome, mi vida Vaya Y un beso Le dejé marcar ¡Hola! ¿Querés que te enseñe a hacer un barrilete? Bueno, mi amor Te prometo que te voy a enseñar a hacer un barrilete ¡Qué linda producción! ¡Qué buena idea! Enseñarle a los chicos a hacer un barrilete Papel y mucha... Uy, se está muriendo de frío Matías Repiola ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? Sí ¿Querés mandar saluditos? No Tomá, mi amor ¿Qué le pasa, Matías? ¿Qué le pasa? Está muerto de frío, pobre Lo que pasa es que tengo unas curiosidades Pero la fui a investigar directamente en el lugar Y vengo de la... ¿De la Antártida? ¿De la Antártida? ¿De la Antártida? Argentina 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 de la Antártida menos mal que llegue acá que hay calorcito bastante ya estoy entrando en calor Cristina creí que la vida se me iba en la Antártida, traigo unas curiosidades de la Antártida que las investigue yo personalmente ¿De verdad? ¿De verdad? mire el hielo ¿Vio? ¿Vio como suena? mire estoy todo helado está congelado en la Antártida, toda la Antártida incluyendo nuestra Antártida está el 90% de todo el hielo que hay en nuestro planeta, con razón tenía tanto frío ahora bien, si ese hielo se llegara a derretir, Cristinita querida, Dios no lo permita nunca, porque el nivel de todos los mares subiría 75 metros, cubriendo prácticamente toda la superficie terrestre no le impacta mucho lo que le dicen lo que pasa es que ya ya lo sabía, pero es realmente impresionante lo sabía, bueno ahora le voy a leer una que envió un chico que se llama Víctor Capeluto de Villa Vallester bueno Víctor, gracias por enviar si, cuando se corta un árbol de esos bien gordos vio los gordos los árboles gordos que se cayeron con la última vez que hubo la tormenta eso sobre los autos bueno, podemos ver en su tronco anillos o círculos uno al lado del otro usted se dio cuenta de eso bueno, muy bien sabe que indica eso cada uno de esos anillos salud Cristina cada uno de esos anillos nos indica la cantidad de años que tiene el árbol cortado y según el grosor de cada círculo o anillo indica si fue un año de sequía o un año con lluvias y propicio para crecer voy a caer de nuevo el frío usted también Cristina que hacemos? que hacemos? un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito dulce de leche 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 quiero decirte arriba que no hay dificultad insuperable y hay un cielo gigante que nos mira besos Sofía gracias Sofía Gambarini tengo dos añitos veo todos los días su programa y me recopa la música es genial cuando vos cantas y bailas con Matías repiola y los chicos yo salto del sillón y bailo y canto con vos sos divina ojalá alguien algún día pueda sacar ay pobrecita quiere sacar la bici el dibujo me lo hizo mi tía Angelina y lo pintó mi tía Noelia espero te guste sos vos Cristi cantando te deseo mucha suerte porque sos una amiga genial Sofía Victoria Gambarini que mu que mu de la pampa gracias Sofi sos muy dulce quedate tranquila que el sobre está en ese piletón que tenemos que se va a agrandar está ahí tu sobre a ver si podes sacar un día la la bici miren que lindo este me llamo Eliana Carolina Puccini y con mi hermanita Melisa miramos todos los días el programa nos gusta mucho les mando un beso grande y el sobre para el sorteo de la bicicleta es de barrio San Jeronimo del Rey calle 40 Reconquista provincia de Santa Fe que lindo besote y ahora todos juntos vamos a ver a Walter Edwards bravo gracias muchísimas gracias muchísimas gracias llega hasta mil le boom internacional si yo hablara queridos amigos pero hoy vamos a hablar de Globe Magic esto es Globo Show en Acción y para ello tengo dos hermosas personas que nos visitan ellos se presentan solos en sociedad nombre maria cintia alcalá maria cintia alcalá que elegante que linda que estas eh que tal que opinas de las grabaciones de dulce de leche que esta buenisimo gracias mi amor esta eh y usted joven argentino vestido de blanco que lindo que esta eh me hace recordar un español que hacía palomitas blancas eh como andas bien si como te llamas yo Pedro Andrés Cruz Pedro Andrés Cruz cuantos años Andrés Cruz ocho ocho años casado Andrés Cruz soltero si chicas ya saben pueden casarse con él esta soltero muchacho eh amigo mio usted va a ser la voz cantora del alba así que mirando al público diga hoy vamos a desarrollar hoy vamos a rezar resalió como si un arrollado si bueno no importa no digamos nada vamos directamente a los hechos concretisimos vamos a tomar el nuevo american choriglobo tamaño familiar téngalo mi amigo mientras tanto usted intenta inflar esa amigo joven vamos a armar con esta jovencita algo que tiene que ver con las chicas las mujeres argentinas muy bien muy bien eso así me gusta por la duda le damos mucha fuerza fuerza joven ahí está no sea chique va bien mi amigo fuerza fuerza no sea chique ahí está va bien va bien eh eh no muy grande mi amor mientras usted te lo infla todo eh con mi secretaria seguimos trabajando en este sector por favor pase el palito el sostén portaglobo especial y ahora si vamos a unir a este el globo redondo ay está eso cómo va eso ahí secretario va bien va bien va bien síganlo más síganlo más joven eh lo vamos a... ahí está bien me rindo me rindo ahí está bien sí téngalo mi amor ahí está eh vamos a unir por este extremo así si me permite genia suéltelo eh chica pumba en este sector tan tararán vamos a unir en otro sector así chica pumba tan tararán téngalo mi amor seguimos ahora sí con la fibra vamos a hacer algo que tiene que ver con los dibujitos animados de los chiquitines eh un oso dice Raquel no es un oso Raquel eh le vamos a hacer un ojito de tan tararán tararán tan 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 no es un oso ni es un ratón dos osos dice uno allá que bueno un gato un gato un gato un gato un gato dicen desde la tribuna un gato bien dice Axel tenelo mi amor eh el panda quien dijo el panda señor Cameraman perdió el lamento mucho no es el panda esa eh no a Damián pues bien eh le vamos a hacer la nariz bien pintadita así de esta forma si la boquita no es especial eh tenelo mi amor y atención que entramos ahora sí en la última decoración auspicia esta parte el coafer de Cristina si me permite mi amor ahí está eh vamos a pasar por aquí tan tararán tan tararán tan tararán esqui si si señor eh ahí está tan tararán que lo vean tu primero kit ahí está especial fíjese que es elegantísimo kit gracias mire tenelo mi amor eh este efecto se lo vamos a regalar al que este mejor sentado en el estudio por supuesto como es habitual como va eso se cree bien está un poquito más mi amor un poquito más un poquito más eh mientras tanto le digo que este segundo que vamos a armar tiene que ver con el mundo de la fantasía el mundo de la diversión que hay en el mundo de la diversión con esta música de fondo que nos sigue adelante cambio venus va va grande mi amor eh ah ahí está bien eh ah ya parado también eh vamos a doblarlo por este extremo así de esta manera vamos a plegarlo por aquí lo volvemos a plegar por acá lo pasamos por el medio ah ya va tomando forma esto que es un tanto amorfo todavía ah pasa boys ahí está eh bien de esta forma como va secretario va bien ahí va bien va bien eh tenga la mejor tenga la que es va bien va bien dale más grande más grande mi amor eh ahí está eh va 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 dale que va eh y así queridos jóvenes vamos completando la etapa lo pasamos por este sector mi amor conmigo lo ponemos aquí lo ponemos aquí tiene ojos de payaso que es tiene cara de payaso que es tiene boca de payaso que es tiene boca de payaso que es ya está gracias muy amable ya terminamos secretario muy amable gracias y ahí está eh y esto se lo felicito wow increíble el aplauso para él que bien se hace fuerte gracias gracias junto eh bien amigo mío ¿se quiere llevar todo eso? sí sí ahí está bueno tenés que responder una pequeña pregunta y luego hace un trabalenguas primero una pregunta del cuestionario 14 un momento que pregunta que eres 15 o 16 la 13 la 13 la 13 ahí está dígame usted cuál es el mejor problema infantil que hay en el país empieza con dulce y termina con de leche ¿qué? sí correcto excelente ¿cuál quieres? ¿el payasito? el payasito no te vayas de aquí que lo tenemos que despedirte porque ahora eso se lo gracias mil se lo va a llevar usted jovencita mirando la cámara por favor si responde bien ese archivo no sigue un juego que se llama grabador vos tenéis que repetir absolutamente todo lo que yo digo empezamos ya vos repetí todo mi amor con fuerza mirando por allá hola hola ¿qué tal? ¿cómo te va? ¿como te va? ricotona ¿cómo? ricotona ¿cómo decir? vos repetí todo mi amor hola hola ¿qué tal? ¿qué haces linda? ¿qué haces linda? ha ganado porque me ha comprado bien señoras y señores nos reencontramos mañana aquí en Dulce de Leche adelante Cris Cambio chau chau gracias Walter y ahora vamos a cantar Estrellitas dejando micrófono señor director vamos Estrellitas de alegría Estrellitas de alegría yo te doy todos los días porque quiero verte siempre muy feliz Estrellitas de esperanza de energía y de confianza que te ayuden cada instante a sonreír si la estrella de Belén si la estrella de Belén alumbró a nuestro señor la estrellita que te doy quiero que te alumbre a vos el camino de la ficha el camino del amor guardaré en mi corazón la estrellita que hoy me das porque no te olvidaré porque no me olvidarás guardaré en mi corazón la estrellita que hoy me das porque no te olvidaré porque no me olvidarás Estrellitas de alegría Estrellitas de alegría yo te doy todos los días porque quiero verte siempre muy feliz Estrellitas de esperanza de energía y de confianza que te ayuden cada instante a sonreír si la estrella de Belén alumbró a nuestro señor la estrellita que te doy quiero que te alumbre a vos el camino de la ducha el camino del amor guardaré en mi corazón la estrellita que hoy me das porque no te olvidaré porque no me olvidarás guardaré en mi corazón la estrellita que hoy me das porque no te olvidaré porque no me olvidarás ¡Vamos! ¡Ahora un corte! ¡Y seguimos con mucho dulce de leche! ¡Dulce de leche! ¡Vamos! Ella no tiene compromisos ¡No! ¡No! ¡Él tampoco! Ella está sola ¡Y él también! Entonces yo digo, para no sentirse tan solo. Y continuamos aquí con el homenaje a la provincia de Dulce de Leche. En este caso, la provincia de Corrientes. Porque sí, esta semana hablamos de Corrientes, de nuestra querida Corrientes. Vamos a seguir viendo los paisajes, gracias a gente de mi país, a Chochi Guzmán. Corrientes forma parte de la Mesopotamia. Palabra que significa entre ríos. Y precisamente son muchísimos los ríos que encontramos en la bella Corrientes. El Riachuelo, el Empedrado. ¿Recuerdan que hay una calle que se llama Empedrado? San Lorenzo, Santa Lucía, que desembojan en el Paraná. Y los que desembocan en el Uruguay como el Chirimay, Aguapey, el Miriñay y el Mocoretá. La provincia presenta también grandes lagunas como Galarza, Luna, Iberá e Itatí. En ríos y lagunas encontramos los hermosos camalotes de flores azules y las bellísimas irupés, también llamado maíz del agua, con grandes hojas con forma de plato y blancas flores. Hermosos los paisajes de Corrientes, con sus calles. ¡Qué bello! Un beso grandote para Corrientes del dulce de leche. Bueno, y vamos con los jueguitos de las elefantas come galletitas. Ven a las elefantas. Después hablamos. Ponete atrás de la elefanta rosa, vos mi amor, aquí con la galletita. Una galletita por vez. Y las elefantas tienen que comer todas las galletitas. Está la música, la chichi, ya está. ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rapidito! Por el camino, todas en fila, cargando por las migas de pan. ¡Vamos, rapidito! Todas ayudan y mientras llegan, otras se van. Las sonrisas y patacías en armonía van a trabajar. Nos entretienen por el camino, trabajando juntas, unidas y en paz. Trabajan de día, trabajan de noche, llevan con ritmo sin descansar. No piden nada, todo lo buscan, por eso tienen cada día más. Trabajan de día, trabajan de noche, llevando el ritmo sin descansar. No piden nada, todo lo buscan, por eso tienen cada día más. ¡Ya está! ¡Vengan las elefantas! Bueno, ponete así, aquí, ponete ahí y vos aquí, mi amor. Vamos a dejar el micro, no se olviden de avisarme que me lo olvido. ¡Vamos a contar! Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce galletitas. Ahí está, me acordé. Bueno, a ver, vamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Y bueno, ganaron todos aquí en Dulce de Leche, mi vida. ¡Ganó, señorita! Hola. ¿Qué es maestra? Ana. ¿Ana? No. Mara es mi nombre. Soy representación del Instituto Santana de General Pacheco. Ah, por eso es Santana. Ah, Santana de General Pacheco que lo nombramos. Sí. Bueno, mamá, ¿cuántos hijos tenés? ¿Cómo te llamás? Me llamo Mara. ¿Cuántos hijos tenés? Dos, tengo dos nenas. ¿Y? Gisela y el próximo. El próximo. Ah, ¿ya sabés que es nena? No, espero que sea nene. Ah. Que sea nene. ¿Vos qué querés? Que sea nene. Que sea nene. Que sea nene. Ah, bueno. Que Dios te bendiga. Mara, gracias por venir. ¿Cómo te llamás? Marcia. Marcia, ¿cuántos años tenés? Cinco. ¿Querés mandar saluditos, Marcia? A mi papá, a mi mamá y a mi abuela. Y a tu hermanito. Y a todo el Instituto Santana. Ay, qué linda. Tomá, mi amor. Gracias. Gracias a vos. Chao. Venga, otra mamá. ¿Cómo te llamás? Viviana. Viviana, ¿cuántos hijos tenés? Él. Y el que viene. Dos semanas. Dos semanas. Ay, casi aquí es. Yo quiero un varón. Vos querés un varón. Casi nace aquí en Dulce de Leche. Bueno, espero. Te tomo la palabra que cuando nazca, apenas lo puedas sacar, lo traés. Bueno, como no. Recuerde, ¿cómo te llamás? Viviana. Viviana. Cuando tenga el bebé Viviana, lo trae aquí a Dulce de Leche. ¿Estás de acuerdo vos? Sí. ¿Querés mandar saluditos, Vivi? No, no, a todos los que me conozco. Gracias por venir a participar, ¿eh? Te quiero mucho y que tengas mucha suerte. Eso sí. ¿Vos cómo te llamás? Martín. Martín, ¿cuántos años tenés? Cuatro. Cuatro. ¿Querés mandar saluditos? Cuatro. ¿No? A papá, el hermanito. Bueno, Martín, lo dejamos así. Te espero, ¿sabés? Cuando nazca tu... Uy, lo que te llevas una ametralladora. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, ahora vamos a cerrar todos juntos los ojitos y a decir tres veces la palabra Dulce de Leche. ¡Vamos! Dulce de Leche. Dulce de Leche. Dulce de Leche. Dulce de Leche. Vos que sos grande, inteligente y linda, me la podés poner. Porque nunca aprendí a hacer el moño. Siempre me sale al bebé. ¿Sabés qué pasa? Que sos un aragán. Porque no aprendí. Ay, que se me calambió la pierna. Que después voy a jugar al fútbol mañana sin falta. Ay, sos terrible. Sí. ¿Vos sabés que traje un... Nene, vos tendrías que comprar un desodorante, nene. No, nena, no. Si no te... Nena, no sea mala. Dulce de Leche. Yo no soy mala. Le traje unas cosas tan maravillosas. Porque lo que mi mamá tiene... Ahora tengo un hermanito. Mi mamá no me puede comprar más juguetes. Entonces yo qué hago? Junto todo lo que está tirado. Y juego con eso. Mirá lo que tengo. Pan. Tengo papeles, papeles, papeles. Un envase que no se puede decir de qué, porque es publicidad. Tengo un carnet de independiente. Mirá, que lo encontré. Tengo... Tengo otras cosas. Veo otro vasito. También me encontré. Y sabés que encontré dos vasitos para uno, para vos y no para mí. Ah. Porque sabés que vamos a jugar. ¿A qué vamos a jugar? Aquí estamos de camping, de Pini. Y vamos a armar la carpa. Traje para armar la carpa. Mira. Mira, traje para armar una carpa. Pero esto no es una carpa. Sí, vos hacé de cuenta. Mira, no tenés imaginación. Esperá. Bueno. Ponle el cubo. Ponela. Ponela así. Enganchada acá. 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 Bien enganchada. Sí. Ahí, en el cubo. Y que no se vuele por la tormenta que va a venir, que va a ser muy fuerte. Ahí está. Ahí está. Y acá también. Ahora nos ponemos abajo. Y hacemos el ping. Vení, sentate. Así. Sentate. Entra. Sí, entra mi carpa. Acá. No esperaste, que no entramos los dos. Soy un poco más gordo, me parece. ¿Sos sonso? Sí. ¿Qué sonso es? Sí. ¿Sos tonto? Sí. ¿Costiste cuento? Es tonto. Bueno, nena, siempre me decís lo mismo. Mirá. Escuchame. ¿Sabés qué vamos a hacer? ¿Para qué buscaste todo esto? Para jugar. ¿No ves que podemos jugar tranquilos acá? Pero, mira cómo haces. No me dejas entrar a mí. ¿Sabés por qué? Yo te voy a decir. Ay, mirá si rompiste el vaso. No, no, no rompí, nena. ¿Sabés qué? Mi mamá, todas las sobras de la comida de Pedrito me las encaja a mí. Pedrito no quiere... ¿Cómo dice esa palabra? Me las da. Ah. Viste, Pedrito no quiere comer más. Hace todo que se le cae así, ¿no? Porque a lo mejor le están creciendo los dientitos, como si los creces... Paulita, que me mordió. Pero estoy harto, todos los días... Me mordió, mirá. Me gusta. ¿Por qué? No, me gusta porque le están creciendo los dientes. Ah. No, no. Ah, bueno. No, yo quiero tener paz con vos. Porque, ¿sabés qué? Hay tanta violencia, te digo la verdad, que nosotros no tenemos que ser violentos. ¿Por qué yo voy a decir que tu mamá es gorda? Si es, es delgadita tu mamá. Tu mamá es fina, es flaquita, quedó flaquita, flaquita, que tiene que ponerse un ancla porque la lleva al viento, si no... ¿Y mi mamá qué es? ¿No es linda? Sí. ¿Y no tiene ningún...? No tiene bigote, tu mamá. No, no es cierto que no tiene. No, que tiene una piel tersa, suave. Porque se pone todo el día crema. No se le notan los pelos grandes que se le notaban antes. ¿Viste cómo no se le notan más? Y la tuya adelgazó, no sé lo delgada que... ¿Viste qué bueno que es llevarse bien? Qué bueno llevarse bien. Porque somos amigos. Toma un vaso. ¿Qué pasa? Yo no entiendo qué quiere decir esto de llevarse bien. Estamos abajo de una carpa. Ponete más abajo del techo que va a llover. Va a llover hoy, ahí viene la tormenta. Del techo, no, del techo. Del techo de la carpa, a ver qué es una carpa... No, todavía no viene la tormenta. Sí, ponete más cerca, sea amiga. No, yo soy amiga, pero... Pero van a decir que somos novios. No, sí yo tengo novia. ¿Quién es tu novia, Pablito? Mi novia, mi novia en el colegio la tengo. Ella me presta todos los útiles, todo... Pero cuando yo no llueve me da chocolate en el recreo. Ay, yo tengo una amiga, sí, que se llama Marisa. Pero no sé cómo se llama mi novia. Y es mi mejor amiga. Y mi novia no sé cómo se llama, vos no sé cómo se llamas. Es la mejor amiga que tengo que se llama Marisa y yo no escucho las cosas que no quiero escuchar. ¿No me querés escuchar que tengo una novia, Julita? No. ¿Te das cuenta que no podemos vivir en paz? Tenía razón la gente cuando decía que no hay una mujer más gorda en todo el mundo que tu mamá. Ay. Y no hay una mujer más bigotuda. Le dicen la bigotuda del circo como tu mamá. Ay, cuánta violencia. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! No puedo aguantar la violencia. ¡Soltame, pero me salta congelo! Porque yo no soy violenta, yo quería la paz. No, no soy violento. ¡Ay, culita! ¡Conta, contá! ¡Conta! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! ¡No! ¡Ay, culo! ¡Por fin! Hay una calle, chicos, que tiene un nombre muy particular. Es la calle Cazadores. Y les voy a contar por qué tiene ese nombre. Investigando, aquí tengo el porqué de que la calle se llame así. El nombre de la calle Cazadores recuerda a una compañía de infantería de 85 miembros oriundos de la provincia de Corrientes. Provincia a la cual estamos homenajeando, da la casualidad. Lucharon con valor durante las invasiones inglesas y a las órdenes de Murguiondo, después de 1810. Y ante el coraje demostrado en cada combate, fue llamado Cazadores Correntinos, siendo dirigido por Elías Galván. Por eso la calle se llama Cazadores. Recuérdenlo, chicos. Lindas historias, ¿eh? Fuerte el aplauso, bien lo vale, ¿no? Un beso muy grandote a los chicos de Huincarrenanco, de la provincia de Córdoba. Besote. Besos a Damián de Temperley, de su tío Carlos. Besote. Saludos a la escuela número 13 de Mataderos, República de Filipinas, a la señorita Graciela, Brenda y Ara, de Preescolar. Besote. Besote. Besos a Florencia, a la abuela y a la escuela número 52. Besote. María, Cintia, Alcalá. Saludos y besos para mis primos de Victoria, La Pampa, Karina, Esteban, Melisa, Walter y a mis tíos Mónica y Omar. Y a todos los que me conocen. Besote. Otro más. Saludos a mis primitas Lorena, Magui, Nico, Malvina y Bañez, de Paraguay, de parte de Yara. Besote. Cris, sos muy buena, pero dirigiste el programa, gracias, te quiero mucho. Un beso grande, Florencia. Gracias, Flores. Vamos a cantar ahora, vamos a cantar una canción muy linda. Me saco el micrófono. Tengo en mi casa un sapo bailarín, siempre canta contento, vive en el jardín, organiza fiestas, bailes y funciones para los amiguitos que viven entre las flores. A los paracoles los hace correr y gritan bien fuerte al John Manuel. Cro 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 con otra companía y al que la queristía con todo el corazón cuando llega la noche y canta canciones de amor ¡Suscríbete al canal! Tengo en mi casa un sapo bailarín, siempre canta contento, vive en el jardín. Organiza fiestas, bailes y funciones para sus amiguitos que viven entre las flores. A los paratones los hace correr y gritar bien fuerte al John Manuel. Cro, 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 cro. Cro, 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 cro. Y al que la quería con todo el corazón, cuando llega la noche canta canciones de amor. Gracias por ayudarme a cantar chicos Ahora un corte y seguimos con mucho dulce de leche Lo requiero De la alcoolía Parece que llamara a su novia Rosalía Un día que llovía Su novia presumida Dulce de leche Gisela, Marina, Martínez Tengo tres años, veo todos los días Tu programa y me divierto mucho Te mando un beso muy grande para vos Para Matías Repiola, para Patahito Y para el mago Walter Vivo en la Ardioja, milsa de 27, planta baja capital Qué lindo dibujito, mi amor Dulce de leche, miren este Este dibujo lo hice pensando en lo dulce que sos Así como tu programa Dulce de leche Gracias Soy Matías Vivo en San Miguel y tengo ocho años Te deseo éxito como hasta ahora Un beso para todos los que me conocen Conocen Matías Leonardo Aguirre Vivo en San Miguel cerca de mi casa Qué tal Matías Revolviendo, revolviendo Revolviendo, revolviendo Sí Qué lindo Las cartas hay que... Ahí está ¿Qué le pasa? No, nada Está resfriado el monstruo Ay, no le digas Sí, pobre monstruo Bueno, me ayudan ¿Cómo no? Ah, sí, lo tenemos que subir Sí, gracias Ahí está Cuidado no se le preocupe con él Bueno, no, no me le preocupe Que es el rejudo ¿Me lo puedo sacar, señor directora? Esperen, esperen ¿Me lo saco? Sí A ver Sí Señor Señor Gracias, Pancho Bueno, vamos Sí Cómo no Pironeando Vamos Hay un poco de tierrita Soy Mariana Zanzinenia Vivo en Rivadavia 944 Paso de los Libres Corrientes ¡Ay, qué ganaste, mi hija! Te ganaste la bicicleta Museta, mi vida Pobrecita Y vino por certificada Certificada Además, dicen Quiero participar del concurso de la bici ¿Se lee? Y tiene algo adentro ¿Por qué no la abre, Cristinita? Qué lindo, mi amor Te ganaste la bicicleta Cristinita De Paso de los Libres Cristinita 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 Cris, Cris, Cris Ay, miren, qué linda Cristina, me llamo Mariana Zanzinenia Vivo en Paso de los Libres Corrientes Veo tu programa todos los días Quiero participar en el concurso de la bicicleta Un beso especial para mi familia Y para vos, Pataito Y Matías Repiola Mariana Zanzinenia Mi dirección es Rivadavia Y te requiero Bueno, tenemos que ir Todo el mundo nos dice así Oficina Dulce de Dereza Aquí en el C.C. Que es para todo el país Exacto Que pongan el DNI también El DNI El DNI El DNI Un beso grande Los queremos Todo el amor del mundo Siga en antes de si ya viene Dos horas Y a su término La bonita página La sonrisa de dulce de leche Yo traigo para vos Quiero que sea tu vida más linda Llena de fe y amor Mil fantasías de dulce de leche Aquí vas a encontrar Todo soñando y cantando Jugar y jugar Por eso canto Mi canto Con el corazón Y en este canto Que canto Te doy lo mejor Si estás muy cerca O muy lejos Mis sentimientos Te llegarán Porque queriendo Te siento La felicidad Chau 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 Chau